Un negocio importante, un viaje importante, un cargo importante, un partido importante, una compra importante, una cena importante, una carrera importante. Hay momentos que son importantes, pero nada más importante que tu salud. Y nosotros lo sabemos. Seguro de Salud Flexible de Nacional Seguros. Asegúrate ahora y obtén un mes de seguro gratis. Válido hasta el 30 de noviembre.